Adoptamos entonces una postura lo más cómoda posible y voy a invitar a la campana cada sonido de la campana va a ser un recordar de volver a casa de volver a nuestro cuerpo, a nuestra respiración y a lo que está sucediendo dentro podemos cerrar los ojos podemos también girar hacia un lado si no quieren estar mirando la pantalla mirar a un punto fijo que no se mueva delante de ustedes donde estén más cómodos y vamos a sentarnos o tumbarnos que tengamos la columna erguida a tomar una respiración profunda al exhalar es como si dejáramos caer el peso de nuestro cuerpo a la tierra sintiendo los isquiones bien apoyados sintiendo el cuello largo que crece hacia el cielo y vamos a ver y vamos a ver observando la respiración su ritmo natural sin tener que hacer nada simplemente seguirlo como entra el aire un poco más fresco y como sale un poco más tibio puedo aprovechar cada exhalación para ir relajándome un poquito más los hombros el entrecejo la mandíbula los músculos alrededor de los ojos permito que mi cuerpo se relaje mientras estoy sentada y permito que mi mente que mi atención vaya despertándose percibiendo cada vez sensaciones más sutiles que van surgiendo si hay una sensación predominante la observo dándole espacio sin reaccionar aceptando que esté ahí y observándola con curiosidad la observación se va a la vez que me va a tener la observación la observación es una sensación que me va a la mente a los ojos las personas y las manos y así mi postura y mi respiración son las anclas que me traen al momento presente a mi hogar, mi refugio interior que me traen a mi hogar, mi refugio interior que me traen a mi hogar, mi refugio interior que me traen a mi hogar, mi refugio interior que me traen a mi hogar, mi refugio interior que me traen a mi hogar, mi refugio interior sensaciones que surgen permanecen por un tiempo se van pero también pueden surgir subir al consciente emociones que venimos arrastrando tal vez desde hace unos días o desde más tiempo y con esta quietud que le damos a este momento pueden surgir igualmente que podemos hacer con ellas a lo mejor hay una emoción de frustración de tristeza de tristeza de ira o de alegría de reconocimiento y así pueden ir surgiendo emociones como las sensaciones del cuerpo como los pensamientos algunas están por más tiempo otras se transforman pero las aceptamos con esa apertura con esa amplitud las reconocemos y las abrazamos abrazamos todo lo que hay ahí en este momento siendo autocompasivos siendo amorosos con nosotros mismos cuidando de nosotros dándonos este tiempo para escucharnos profundamente y así Gracias. Gracias. Sin tener que hacer nada, no tenemos que resolver ningún problema, simplemente reconocer lo que hay, lo que surge y abrazarlo. Con una mente abierta, un corazón abierto. Con nuestra presencia receptiva y amorosa. Gracias. 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 Con mi boca observo como esta sensación de relajación en el rostro, de ligereza, con esta sonrisa puede ir hacia todo el cuerpo. Sintiendo así una gran sonrisa con todo mi cuerpo. Anclada en mi respiración, percibiendo el flujo, ese fluir de sensaciones, emociones, pensamientos. Y yo, en el fondo, en la parte de atrás, está mi presencia ahí, observando ese movimiento constante, sin hacer nada. Observando amorosamente, relajadamente. En el fondo, 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 en el fondo. Y avanza, en el cambio constante. En el fondo, en el fondo, en el fondo. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Simplemente lo percibo desde la amplitud de mi presencia, desde la estabilidad de mi presencia. Desde el amor incondicional de mi presencia. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Dando espacio para que exista todo lo que viene. Justplicitamente lo que viene. DoSR.Ds. Poco a poco podemos llevar las manos juntas al centro del pecho sintiendo la temperatura de nuestras palmas podemos frotar una mano contra otra y llevarlas a los ojos sin tocarlos, simplemente sintiendo cualquier sensación que pueda surgir de la palma de mis manos, de mis ojos Poco a poco podemos ir relajando los brazos y abriendo los ojos cuando estemos listas Gracias Gracias